Emma María se fue, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Emma María se fue? Emma María se fue, buscando el sol en la playa Con su maneta de piel y su bikini de raya Ella se marchó y solo me dejó, recuerdo de su ausencia Si la menor induje, se va a matar y moro ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Emma María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Emma María se fue? ¿Qué voy a hacer si Emma María se fue? Cuéntame cómo te ha ido si has conocido